Hola mi gente, les habla Marc Anthony y les tenemos una sorpresita Vamos con lo que te di este jueves, el 17 de octubre a las 8 de la noche por mi canal de YouTube No te pierdas ese día los Latin AMAs Aquí, I'm pointing below here Sigue el link y activa el recordatorio para la primera Así lo vamos juntos Déjame en el chat tus comentarios Voy a estar compartiendo en mis redes el que más likes tenga